Muy buenos días. En primer lugar, querido Oscar, presidente del grupo Network Steel, muchísimas gracias. La verdad es que a lo largo de todos estos años me has ido informando puntualmente con tus mensajes de WhatsApp, fotos, vídeos, pero lo que hoy me he encontrado aquí es mucho más impresionante que lo que transmiten unas imágenes y unos vídeos. Quiero también saludar a Juan Antonio, al director general de Network Steel, por supuesto al director industrial, a Paulo y también a todas las personas que forman parte de Coated Solutions y del grupo Network Steel. A todos los equipos, a todos los equipos directivos, trabajadores, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por mostrar lo que se puede hacer desde León para todo el mundo. También quiero saludar de manera importante al consejero leonés, a Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente y, por supuesto, al consejero de Economía y Hacienda. Y en su nombre a todos los equipos, al delegado territorial, a los anteriores delegados territoriales, a todos los equipos de las dos consejerías que se han volcado en que esto sea una realidad. Lo decíamos en el paseo, en menos de cuatro años esto ya es una realidad o en cuatro años teniendo la pandemia por medio ha sido una realidad. Por tanto, a todos un éxito, enhorabuena y muchísimas gracias. Y no me puedo olvidar ni del ayuntamiento, la persona de su tenente alcalde, ni de la Junta Vecinal, la persona de su presidente, que también han colaborado que esto sea una realidad. Yo quiero decir que es una satisfacción personal, política, como presidente del Gobierno de Castilla y León, el poder ver una apuesta tan decidida por una empresa, por nuestra tierra, por la provincia de León, por nuestra comunidad autónoma. Y creo que estas instalaciones de Network Steel de Coated Solutions en la provincia de León, en Villadangos, es desde luego un ejemplo para toda España. Es una empresa líder, referente en su sector y desde luego una de las más importantes a nivel europeo en el entorno del sector siderúrgico. Gracias a esa amplia experiencia que tenéis en la transformación del acero y también en la apuesta que hacéis por las tecnologías más avanzadas. Cuidáis con mimo todo el proceso de producción para garantizar una calidad, no solo hoy, sino para el futuro. Y eso también hay que poner en valor. Yo creo que hay que decir que esa colaboración público-privada del grupo empresarial Network Steel y de la Junta de Castilla y León ha dado esta realidad industrial, que es un gran proyecto industrial, ejemplo en España, en el mundo entero. Y es una apuesta que hemos hecho por el empleo, por la industria aquí en León, que además, hay que recordar, nació como solución al cierre de la antigua Vestas, de una crisis industrial. Hemos sido capaces de convertirla en una gran oportunidad de futuro, de presente ya, pero de futuro. Una nueva planta de tratamiento de bobinas de acero, que será la más moderna, la más avanzada de toda Europa. Una inversión, como bien se ha dicho, de 165 millones de euros, nada más y nada menos, con la creación de 350 puestos de trabajo directos y otros mil indirectos, que también es muy importante. Son cifras que hablan por sí misma de la apuesta que se ha hecho aquí por el grupo empresarial Network Steel y el compromiso de Óscar con nuestra tierra, que yo personalmente te lo quiero agradecer. Aquí en Villadangos del Páramo, pero también en nuestra tierra, en Aranda de Duero. Lo comentábamos, que una apuesta importante en esa ciudad. Creo que es digno de resaltar que habéis sido capaces de ver en nuestra tierra una tierra de oportunidades, una tierra donde hay trabajadores muy bien formados que son capaces de sacar adelante los retos que se les ponga por delante. Una tierra de acogida a todas las personas, pero a aquellos empresarios que queréis apostar por nosotros, emprender e invertir aquí en León, donde veis crecer vuestros proyectos y además seguís apostando para el futuro. Y yo quiero agradecerlo en nombre de León, en nombre de la comunidad autónoma, porque es importante poner en valor el esfuerzo que desde fuera se hace por nosotros mismos para ser capaces de reconocer lo que somos capaces de hacer. Estamos muy orgullosos de los empresarios que aquí están invirtiendo y apostando por nuestra tierra. Y también estamos muy orgullosos de los trabajadores que aquí desarrollan esta labor, de la colaboración público-privada que ha encajado perfectamente. Y deciros a todos los empresarios que siempre vamos a estar con vosotros en estos momentos, pero también en el futuro, si queréis realizar proyectos de ampliación, aquí estaremos como hemos estado hasta ahora. Creo que decir a todos los empresarios que en Castilla y León tenemos una baja fiscalidad, que apoyamos también con ayudas directas, con financiación, con suelo industrial a bajo precio, con una apuesta también por la internacionalización, es muy importante. Si algo queda meridianamente claro y manifiesto ese compromiso es que han sido más de 30 millones de euros los que de una manera o de otra hemos aportado desde el Gobierno de Castilla y León en proyecto, en modelo de financiación para este proyecto. Pero también quiero recordar que son más de 44 millones de euros los que estamos invirtiendo ahora mismo en este polígono industrial que hoy nos acoge, que también es digno de resaltar. Podría hablar también de la ampliación de las hectáreas, 184 hectáreas que ya están en obras. Estamos hablando, por tanto, de ese suelo industrial que es necesario para que puedan asentarse proyectos industriales de primer nivel. Y quiero recordar una infraestructura intermodal. Salía el diseño ya en el vídeo, la plataforma intermodal en ejecución con el acceso a la red ferroviaria, que me parece también muy importante. Es, en definitiva, este polígono un polígono muy atractivo con capacidad de atraer empresas que eligen el polígono de Villadangos para su implantación. Además, queremos hacer de este polígono el primer polígono verde de Europa. Esa es nuestra idea. No solo ser capaces de atraer nuevas empresas, sino hacer de este polígono un polígono verde. Ha habido otros proyectos empresariales e industriales. No sé, me vienen a la cabeza ahora mismo Mercadona, el futuro Lidl, Minexis Pharma, Latin Aluminium, por poner otros ejemplos. Pero vosotros habéis apostado desde el primer momento, sois la punta de lanza de este proyecto. Y hay otros proyectos también en la provincia de León. El Parque Tecnológico de León, las expropiaciones se han comunicado en estos últimos días, la ampliación del polígono industrial del Valle en el Bierzo. En fin, se está haciendo desde el Gobierno de Castilla y León una apuesta clara, fundamental, por la provincia de León. Y yo creo que esos son hechos que desmienten a aquellos negacionistas o aquellos malos agoreros o aquellos que prefieren el victimismo que las realidades. Yo simplemente les invito que vean las instalaciones y a los medios de comunicación que transmitan con fidelidad, como hacen siempre, lo que aquí se está hoy viendo, lo que estamos viendo todos. León creo que por méritos propios y con el apoyo de todos se está convirtiendo, lo es ya en un referente industrial y en un motor económico de nuestra comunidad autónoma. Una provincia con presente, pero sobre todo con muchísimo futuro. Desde esa historia profunda, milenaria que tiene León, está proyectando el presente y el futuro de esta tierra y para las personas que aquí quieren venir a desarrollar su proyecto de vida y de trabajo. Fijaros, solo dos datos. Hasta el mes de julio, León ha superado los mil millones de euros en exportaciones con un incremento de un 10%. Y por otro lado también, en lo que es la creación de empleo, que también es un elemento fundamental, llevamos 29 meses de bajada del paro interanual y de subida del número de afiliados a la seguridad social. 29 meses de creación de empleo de manera consecutiva. Yo creo que son dos datos bien significativos. Yo quiero finalizar como empecé, dando las gracias a Óscar, a todo su equipo, a todas las personas que han hecho posible que esto sea una realidad, no solo de tu grupo, sino también desde la Junta de Castilla y León y desde otras administraciones, el Ayuntamiento, el Gobierno de España. En fin, no quiero en esto olvidarme a nadie, pero sí decir que Castilla y León es una tierra que os acoge con los brazos abiertos y que, igual que lo hacemos contigo, Óscar, con todo tu equipo, lo hacemos con todos aquellos empresarios que quieran apostar por León, que quieran invertir en León, que quieran seguir creciendo en León, que quieran innovar en León. Por mi parte, nada más. Hoy es un día de felicidad para todos los que formáis parte de la familia Cuácter Solution en León, Network Steel en definitiva, pero también es un día muy importante para León y para Castilla y León. Muchísimas gracias. 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 Gracias.